En su tercera semana de campaña, el candidato de la coalición por Quintana Roo al frente a la alcaldía de Otompe Blanco, Fernando El Chino Celaya, aseguró estar consciente de los grandes retos que enfrenta el municipio y se dijo confiado de que con el apoyo de los ciudadanos lograrán hacer una ciudad limpia, con mejor movilidad, alumbrado público, calles sin baches y con buen drenaje, y sobre todo una ciudad más segura. Destacó que en materia de movilidad el reto es enorme y no se trata solo de atender las demandas que se generan a partir de los más de 130 mil vehículos con registro en este municipio y los casi 2 mil kilómetros que integran la red carretera, sino de llevar a cabo un rediseño en materia de movilidad, aunque hay que recordar que cuando era diputado su ley de movilidad se quedó congelada en el Congreso del Estado y no fue hasta que pidió licencia cuando se descongeló y aprobó. El resto de sus propuestas son más de lo mismo.